Mis amados hermanos, bienvenidos a Tengo Preguntas. Gracias por estar con nosotros hoy abordando un tema del Apocalipsis. Un tema polémico, un tema polémico en la Iglesia. ¿Por qué polémico? Porque hay muchas interpretaciones que vamos a ver rápidamente más adelante. Hoy abordaremos el tema de los 144.000 sellados del Apocalipsis. Allí en el capítulo 7 encuentras este pasaje. Si te interesa saber quiénes son o cómo, de qué manera interpretar este pasaje, quédate con nosotros. Comencemos. Bien, es importante que vayamos directamente a la Escritura para saber esta que nos dice y de así determinar cómo interpretarla. Dice la Escritura Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 8. El libro del Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 al 8. El libro del Apocalipsis tiene imágenes vívidas, simbología futurista, muchos cuadros que para la época del apóstol Juan eran difíciles de comprender, sin embargo, todos transmitiendo un mensaje. De manera que veamos cómo es esto de las interpretaciones y cómo podría interpretarse entonces este pasaje. Recordemos que en esto de la escatología profética, de la manera de interpretar, hemos descubierto, los estudiosos han propuesto para el cristianismo, y en general para los estudiosos de la Biblia, cuatro maneras de interpretar el Apocalipsis. Tres de esas maneras tienen sus dudas. Algunos podrían decir que la otra es incorrecta, la mía es verdadera. Las cuatro maneras son la idealista, la preterista, la historicista y la futurista. Hemos hecho un video, un podcast, que se llama ¿Cómo interpretar el Apocalipsis de acuerdo con la Biblia? Entonces, quiero decirte que el idealista generalmente interpreta el Apocalipsis o la escatología de una manera, en una lucha entre el bien y el mal. Todo es simbólico, nada es literal, nada es directamente representado, sino simplemente una lucha entre el bien y el mal. El preterista dice que todo ocurrió en el primer siglo, por lo tanto, de la mayoría o en su totalidad, todas las profecías se cumplieron. El historicista pretende llevar los eventos del Apocalipsis desde el comienzo de la Iglesia hasta nuestra era presente y trata de acomodar los eventos que van ocurriendo a través de la historia al Apocalipsis. Y el futurista realmente interpreta la Biblia como de una manera histórica gramática, en el sentido de que van a suceder cosas y que muchos de los eventos del Apocalipsis aún no han sucedido y están por suceder. Decir que una u otra es correcta o incorrecta depende de la persona, hay mucho debate, hay mucha polémica por ese tema. Nosotros hemos estudiado las diferentes posturas y creemos que la interpretación correcta es la futurista, porque hace honor al mismo libro de Apocalipsis cuando ese mismo libro, en varios pasajes del escrito, se refiere al libro como una profecía y como cosas que han de suceder, que sucederán. También la manera de leer la escritura e interpretarla como se hace con los demás libros de la escritura nos da una base sólida y fuerte para decir, el método futurista es el correcto en este caso. Por lo tanto, creemos que la manera correcta de interpretar este pasaje de Apocalipsis capítulo 7 es la manera futurista, pero entonces la pregunta que nos concierne, ¿quiénes son los 144.000? Bien, la respuesta a esa pregunta depende de la interpretación o la forma en que lo interpretes. Estamos seguros que no es simbólico, no es un número simbólico que representa a la iglesia o a Israel, porque Juan dice y oí el número de los sellados. Nombra a las tribus una por una, 12.000 de cada una de ellas. Tampoco compartimos la opinión de que Israel y la iglesia vayan a tener el mismo tratamiento o Dios en esta época los haya unido como un solo pueblo. Creemos, de acuerdo a las profecías de Zacarías, el tema que aborda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, Dios tiene su trato para los gentiles o la era de la iglesia en un periodo hasta que empieza la tribulación de 7 años, de acuerdo a Daniel capítulo 9. Durante este tiempo de la tribulación, donde también creemos que no estará presente la iglesia de Cristo y habrá sido el arrebatamiento, Dios tratará con la nación de Israel. Allí es donde el Señor tendrá su tiempo durante estos juicios para predicar el evangelio a estas personas que estén presentes durante la tribulación. Los 144.000, como dice la escritura, es un número literal. No hay razón de leer este pasaje y ver una interpretación más allá de lo que el pasaje nos da. O sea, como de tratar de buscarle al pasaje lo que el pasaje no tiene. Yo te pregunto, ¿las tribus de Israel fueron reales o simbólicas? Tú conoces la respuesta, ¿verdad? Las profecías que hablaban de la venida del Señor Jesucristo, ¿se cumplieron o no se cumplieron? Literales, ¿verdad? Nada simbólico. Por lo tanto, ¿por qué interpretar esta porción de la escritura de manera simbólica? Cuando las tribus son reales, el pueblo de Israel es real y, de acuerdo a Romanos 11, el Señor va a tener su tiempo y también a Zacarías va a tener su tiempo para tratar con el pueblo de Israel durante la tribulación. Entonces, no hay que buscarle más interpretación. Respetamos la postura de las personas que dicen que es un número simbólico donde incluye creyentes de todo el mundo. Dios conoce quiénes son descendientes de las tribus que se mencionan ahí. Un detalle, no está la tribu de Dan. Dan, creemos que es por un tema de mucha idolatría a lo largo de la historia de esa tribu por la cual, al final de los tiempos, el Señor no escoge esta tribu para llevar a cabo el propósito. Y esto tiene sentido por la siguiente escritura. Dice la escritura, Esto nos dice que son unas primicias, Volviendo a apelar a Zacarías capítulo 12 y a Romanos 11, un grupo especial de personas. Ahora, la misión. Creemos que la misión es predicar el evangelio durante la tribulación para hacerle frente al imperio del anticristo y llevar almas a Cristo, salvar personas durante la tribulación. Fíjate lo que dice esta escritura. Dice la escritura, Esto está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, Inmediatamente después de nombrar a este grupo de personas. Significa que hubo muchas personas convertidas por causa de la predicación de este grupo. Además, son sellados en sus frentes. Entonces, dice la escritura, No sabemos qué tipo de marca o de sello llevarán. Podríamos decir que es un sello simbólico, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos interpretar es que estas personas van a ser protegidas, guardadas. Ese sello significa que van a estar protegidos del anticristo para poder cumplir su misión. Entonces, mis hermanos, creemos que esa es la interpretación correcta de este pasaje y es importante que analicemos y estudiemos la manera en cómo se está interpretando el Apocalipsis. Recordemos, es un grupo selecto de personas que han decidido entregar su vida a Cristo. Dios las ha escogido como ese grupo especial para llevar a cabo su misión. Gente santa, gente apartada, para poder predicar el Evangelio. Gente del pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, esa ha sido la información de este video. Puede que tú no estés de acuerdo con nosotros. Déjame en los comentarios, pero con respeto. Puede que tú tengas otra manera de interpretar la Biblia. Quizás lo interpretes de acuerdo a la teología del pacto, no estés de acuerdo con el dispensacionalismo. Yo respeto eso, respetamos tu postura. Quiero que respetes también a las personas que comentan y no vayas con insultos. Los insultos, la agresividad, la grosería, todo esto son productos de la carne. Esto nos manifiesta a nosotros que no eres del espíritu. Comentarios groseros, comentarios abusivos serán eliminados. Te invito a debatir, te invito a argumentar, pero con respeto. Gracias por tu tiempo con nosotros. Espero la información haya sido edificante para ti. Dios te bendiga. Mi nombre es Leonardo. Nos vemos en una siguiente respuesta. Chao, chao.